Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Mariana, pásenle a los que no me conozcan, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho Para todos ustedes que ya me conocen, bienvenidos sean de nuevo El video de hoy va a ser muy diferente, va a ser un poco, pero en realidad va a ser muy diferente No vamos a hacer un tutorial de maquillaje ¡No! Oye Mariana, pero tu canal se llama Mechia Pero hay que ser versátiles en esta vida, ¿verdad? El video de hoy es sobre Shein o Shein, como le quieran decir, según yo es Shein, pero me pueden decir Shein si quieren Si no sabes qué es Shein, es una tienda en línea, más que nada de moda, es china y está cool Se supone que es ropa muy barata, no es tan ultra barata, es como barata normal Entonces como que no me animaba a pedir nada, pero por fin un día me volví loca y perdí muchas cosas Y aquí les voy a contar mi experiencia y la calidad de productos y más o menos cómo va funcionando esto, cómo funciona Así que si te interesa saber un poco más sobre esta página y ver si vale la pena o no, pues quédate al video Antes de que empecemos te invito a que te suscribas y si te gusta este video que le des me gusta y así, así, así Que te quedes el resto del video, así que empecemos Ok, les platico un poquito, ya les comenté, es una página de moda en línea La mayoría de los productos son para mujeres, pero sí venden productos para hombres, para niños, etc Algo que yo me di cuenta es que las órdenes te las mandan en paquetes distintos He de admitir que uno de mis más grandes miedos era pagar impuestos cuando recibía mi producto México es un país textilero Entonces para México aceptar importaciones de ropa de otros países te cobran impuesto muy caro No sé cuál es el impuesto y no sé cuál es la cantidad mínima que puedas importar sin pagar impuestos Pero ese era mi miedo, porque a pesar de que pediría pues mucha ropa diferente, o sea, no se repetiría O sea, el gobierno no diría, o aduana no va a decir, ay, lo vas a vender, pues no, no se va a repetir Aún así me daba miedo pagar impuestos para cuando recibía mis productos Y después descubrí que Shein te manda por paquetes diferentes No sé si lo hace con esa intención No sé cuál sea el motivo de esto, pero gracias Otra cosa que descubrí, que vi que me pasó a mí y después leyendo sobre las políticas de Shein me di cuenta que eso pasaba Es que todos los lentes y zapatos no tienen envío express Si tú pides zapatos y pides lentes, aunque hagas un pedido máximo y gigante Ese paquete o esos artículos no van a tener un envío express, yo lo descubrí a la mala Shein tiene tres opciones de envío Una opción es en la que tú pagas por ese envío, es haciendo un pedido muy muy pequeño La segunda opción es un pedido pequeñito donde tienes un envío gratis Pero este envío es estándar, es decir, tarda uno o dos meses supongo porque viene de China Y la tercera opción es un envío express gratis Este es el envío que yo quería, pero tenía un poquito de miedo sobre pagar impuestos Entonces dije, ok, no voy a pedir todo lo que me gustó Voy a pedir una cantidad decente, así tengo envío express y averiguo si pago impuestos o no Y que no fuera tantísimo lo que pagué Después descubrí que Shein me lo mandó en dos paquetes diferentes Entonces no pagué impuestos Pero otra cosa que descubrí En estos dos paquetes yo pedí un par de tenis Y tengo mis dos paquetes de la misma orden Pero en uno de mis paquetes viene mi par de tenis Junto con otras cosas, con más ropa Y pues esa ropa me va a llegar en envío estándar Y el envío express me llegó justamente hoy Aquí estoy, me encantaría decirles Me voy a esperar hasta que llegue todos mis paquetes para hacer un video con todo Pero la verdad es que soy bien desesperada No he abierto estos artículos porque quiero abrirlo aquí con ustedes Entonces mejor lo voy a ir haciendo Ya cuando me llegue lo demás hago más videos y así, ¿no? Y lo que me llegó hoy fue de mi envío express Que no fue tan express que digamos Puse la orden, enseguida les digo 29 de mayo y hoy es 15 de junio Pero mi paquete no se envió obviamente el 29 de mayo Ahorita es así cuando se envió Porque toma de 4 a 7 días en procesarse tu pedido Entonces no te lo envían luego, luego Si yo pedí y pagué el 29 de mayo Y se me envió hasta el 1 de junio Entonces tomó exactamente 14 días Exactamente 2 semanas En que me llegara mi paquete express Yo me imagino que eso tiene que ver Porque lo que estamos importando Lo que estamos traiendo es ropa Porque pido bastantes cosas de China Y generalmente un envío express de China Tarda de 3 a 4 días, no más Entonces el hecho de que tarde 4 semanas A mí se me hace excesivisimisimísimo Pero supongo que es por el tipo de importación Pero bueno Ya estamos aquí Ya está aquí mi primer paquete Yes! En este primer paquete Se supone que deberían de venir 8 cosas Entre esas 8 cosas Yo sin darme cuenta Pedí 2 collares iguales Entonces en realidad deberían ser 7 cosas Porque pues hay 2 collares iguales No he abierto los productos tal cual Pero sí abrí mi paquete Y me di cuenta que me hizo falta una blusa Entonces en realidad de recibir En lugar de recibir 8 cosas Recibí 7 cosas De esas 7 cosas Una era el collar repetido Entonces en realidad son solo 6 cosas Que vamos a ver el día de hoy O mando un correo a Shein Para decirles Oye, me faltó un artículo Para también poderles informar a ustedes O explicarles O contarles Cómo va ese proceso Qué procede en ese caso Qué tanto se hace responsable Shein De este tipo de situaciones Entonces me dan Yo tomé foto de todo lo que me llegó Y esperemos Shein sea responsable También ya cuando sepa Qué solución me dan Se las platicaré Pero bueno Ya, ya, ya Mucho hablado Vamos a pasar al producto Me gustó que vienen en estas bolsitas Como con este tipo de cierres Entonces si las quieres volver a guardar O algo así aquí Pues podrías La primera costa Esta blusita de aquí Yo me basé en las medidas Para pedir las tallas Todos los artículos Vienen las medidas por talla Entonces literal Me medí O sea, tomé una cinta métrica Y me di Pues todas mis medidas Espero haberlo hecho correctamente Y en eso me basé O sea, no me basé Ah, yo soy mediano No, me basé Chequé la tabla de medidas Y pedí la talla De acuerdo a las medidas Que venían ahí Porque siento que también Así tú puedes decir Si te gusta usar la ropa colgada A lo mejor las medidas Te ayudan un poquito más a saber O al contrario Si te gusta usar la ropa Un poco más justa Casi todo lo terminé pidiendo Large Porque me daba miedo Que me quedara muy apretado Y esto He de admitir Que sí se ve bastante large Y es esta Blusita gris Que trae como Listoncito Sobre aquí Y es un body De caridad se ve Justamente como lo esperaba Es como esta tela Sí creo que está muy grande Para mí la verdad Sí creo que está muy grande Pero prefiero Dije si la riego Lo puedo mandar a ajustar Y ya Entonces aquí está esto Ahorita me lo voy a probar Y vamos a ver Qué tal se había puesto Sí es una tela delgada Pero justo como lo esperaba No es No es otra tela Ni una tela como más corriente Sino lo que yo esperaba Acá abajo El body se abre Y se cierra Que bueno Porque ir al baño Con estas cosas Que no se abren Y que se cierran Es súper incómodo Vamos a ignorar el micrófono O sea La verdad es que a mí me gusta mucho Que se marque mi cintura ¿Verdad? Y esto Creo que Una talla un poco más chica Hubiera quedado un poco mejor Para que quedara Como justo aquí Sería mucho más grande Sin ponérmela Me gustó mucho Esta es así tal cual Voy a poner la falda negra Para ver cómo se ve Así se ve ya con algo abajo Me gustó Me gustó Vamos a pasar a la siguiente cosa Es otra blusa Y esta la pedí también En talla large creo Tiene aquí Un botón Y el cuello Para que Los botones Se activen Esta es esa tela Que no es como algodón No sé cómo explicarlo Creo que está un poco Transparente Sí, creo que sí está Un poco transparente Trae un top negro abajo Entonces Se transparenta bastante Esto está bonito Largo Largo llega justo a mi cadera Pretty nice Pretty nice Tenía miedo que esta tela No estirara Y no me quedara del busto Pero creo que es justamente Lo adecuado para mí Up next Tenemos Ok, un accesorio Este es el collar Que pedí repetido Es como de la sirenita Me lo voy a poner Se lo dio a mi hermana Porque el otro Se lo dio a mi hermana Y queda como choker Creo que vean esto Es como Tiene estrellita de mar Y acá es una concha Con una perlita Y la parte que queda Como choker Son como de estas conchitas Uh, son nice Vamos a continuar Esto no estoy segura De podérmelo probar Con ustedes Este es como un top Como de esta tela Que pretende ser seda Que obviamente Por el precio No es seda Atrás trae un cierre Wow, no vi eso Ay, me preocupa No me quede Y yo lo pedí en talla Talla mediana ¿Por qué pedí un top mediano? Creo que esto no va a quedar Mmm, tal vez muy escotado Pero sí Veamos, vamos a ver Me puse un ensamble Porque definitivamente Era demasiado encurrado Tiene un cierre aquí atrás Pero creo que definitivamente Un mediano No era la talla correcta Creo que este es el último Producto de ropa ¿No les pasa que pagan un buen O compran un buen Y dicen Ay, huevo Compran muchísimas cosas Y al final No son tantas cosas Economía You're kidding me Falda que es De lápiz Corte de lápiz Pero tipo cuero Creo que se ve más corta ahora De lo que se veía en la foto Esta es talla Large Es como tipo de piel Yo tenía miedo Que no fuera stretch Pero se ve bastante stretch Esto es resorte Y no tiene ningún cierre Veamos Por algún motivo No se grabó el audio de esto Pero bueno La falda Me gustó mucho como horma Solamente que la tela Creo que es súper caliente Aunque es muy stretchy El largo está perfecto No se alcanza a ver En todo el video Pero es un largo Que me llega hasta las rodillas Y el resorte Creo que es muy favorecedor Hay que tener mucho cuidado Con la ropa interior Que usas Porque se marca un poco Pero me gustó La verdad es que me gustó bastante Y ya el mismísimo producto Que tengo Es otro collar También de la sirenita Porque pues Como ya sabrán En algunos de mis otros videos Les he mencionado Lo fan que soy De la sirenita Este viene así como Hecho caca en la bolsa Este es como un collar Como de muchos collarcitos Trae aquí como Unas escamas Como aperladas Esta conchita Está bien precioso Trae otra estrella Además Solamente dorada Un corazoncito Una concha Un diamantito Está muy bonito esto Solo que siento Que esto se va a entrar Súper fácil Qué bonito Queda como diferente Queda como Las escamitas En un nivel Queda otra cadenita Sencilla Y acá abajo Queda todo lo demás Ya volví Muy cansada Qué calor hace Auxilio Quiero que sepan Que ayer Casi me fracturé El dedo del pie Por gordita Por esconderme Carlos Después de que dije Que me cabe Unas barritas Me troné Los dedos del pie Contra el marco De la puerta Y ahora tengo Mi dedo de pie Todo morado Ok Ahora sí Podemos continuar Con nuestras vidas Después de que me agarra el cabello Esto es todo La verdad Estoy muy contenta Creo que las cosas Son justamente como la foto Sí me gustaron bastante Recibes lo que pagas Las telas son delgadas Por ejemplo La falda negra Es súper caliente Porque este tipo Vinny peel Es como plástico Pero es súper stretchy Y creo que forma súper bien Pero todo es como tela delgada No tiene como doble fondo Por ejemplo Así vuelta la blanca Esta Están las costuras Esta es como el interior Y pues es Es delgado Es muy delgado Pero todo Todo es justamente Como las fotos A mí lo que me preocupaba Era que los colores Los estampados No fueran iguales Y que la foto Aparentara ser un tipo de tela Que no era al final De hecho esta Hasta me gustó más De lo que yo esperaba Porque esta tela Tiene un poco más caída Yo me la imaginaba Como es que es como más tiesa No sé No sé qué tela sea Me gustó todo lo que pedí Solamente en top Me daba miedo Pedir lo grande Que me quedara grande La espalda Y recuerdo Que vi las medidas Del busto Y dije Pues es que sí me queda Pero creo que una talla grande Hubiera estado mejor Para poder como Cubrir todo No sé si pueda cambiar Porque la talla sea incorrecta Creo que es peor Porque creo que al cambiar algo Tienes que devolver eso Y tú pagas el envío Y creo que a fin de cuentas Es más caro Voy a hacer otro video Cuando me llegue La otra parte de mi pedido Con los demás productos Ahí espero ya tenerles Una respuesta Sobre lo que me hizo falta En realidad Todo fue muy Apegado a las imágenes Que era Creo que es nuestro Mayor miedo Cuando pedimos Ropa en línea Quedé muy contenta Muy muy contenta Entonces Súper recomendable Porque no pagué impuestos En alguna parte de Shein Leí que ellos pagan Los impuestos Pero Me daba miedo De todas maneras Entonces No pagué impuestos El envío El envío no es tan express Como yo quisiera Pero la calidad Pero la calidad Está muy bien Está muy muy bien Si va de acuerdo A lo que pagas A lo mejor No recibes más De lo que pagas Pero no recibes menos Definitivamente Y muy justo Muy justo Ahora ustedes Compártenme Si ya han comprado En esta página Qué han comprado Qué opinan ustedes Qué experiencia Han tenido ustedes Si ya conocen El proceso Sobre Si no les llegan Los productos O si O del proceso De envío Igual platíquenmelo Ustedes Si saben al respecto Algo que creo yo Que la gente Puede tener miedo Es que Que sea una página Confiable Y sí lo es La verdad es que sí lo es Yo conozco Mucha gente Que también pide En esta página Pero sí quiero saber Cómo van a resolver El hecho De que me faltó Una blusa Coméntenme ustedes Qué opinan al respecto Si no se animaban A pedirlo Espero este video Les sirva Para tomar su propia decisión Si después de esto Aún dicen No, adiós Shein Pues qué bueno Ojalá les sirva O si al contrario Se animan a pedir algo Pues qué padre Me comparten Qué tal les fue Esto es todo Yo creo que voy a hacer Una playlist exclusiva Para este tipo Porque como es un tipo De video que no Hay en mi canal Normalmente Si quieres ver Todos los videos En relación a Shein Voy a hacer Una playlist especial Para Me faltan tres paquetes Más mínimo Entonces mínimo Vamos a tener Tres videos más Al respecto Así que Suscríbanse Para que no se los pierdan Pueden activar Las notificaciones Para que su celular O su computadora X Su cuenta Les avise Cuando ya estén Estos videos Y pues sí Compártanme Todas sus experiencias Y opiniones Muchas gracias Por haberse quedado A verme Y nos vemos En el próximo video Bye Pau 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 Gracias por ver el video.